Vamos iniciando y ya van dos tiros, dos disparos. Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal de la costa de la sierra, miren nomas donde andamos, vamos sobre los venados señores. Lo que vamos a hacer ahorita, van a hacer una riada, hoy me toco de perdida ponerme para empezar, ¿a cuantos? 45 somos, eso pues, entonces vamos a hacer una riadita ahí, vamos a ver que sale, les informamos ahí en el camino que es lo que está pasando señores. Vamos a ver que sale, ahí le informamos. ¿Cómo está el rollo? Van a ir caminando ellos y nosotros vamos a estar de puestos en esta ocasión, posteriormente vamos a cambiar, vamos a rear nosotros y ellos se van a poner de puestos, vamos a hacer un cambio, ok? Le vamos informando ahorita lo que va a pasar. Ya si se nos van, ya si se nos van, son chingaderas, Simón. Vean las polas grabando, son chingaderas, eh. Cachamolca, un saludo ahí, todos los trancones. Vean las polas grabando. No sé, no sé, no sé. Y para abajo se va a poner, hueón. Sí, mal. De aquí para abajo hay mucha chance, pero de aquí para abajo hay mucha chance de casarnos. Ok. Aquí mató uno a este abanel. Aquí en la salida. ¿A qué lado del aguamal? ¿A qué lado del aguamal? Por ahí le salió. ¿Qué? Ahí se puede quedar otro. Acá. Este puente. No necesito esta salida. Ya me quedo aquí. Bueno, como ya vieron ahí. Aquí me tocó a mí. No está a punto. Aquí me voy a quedar. Vamos a ver qué pasa. Se ve que... Que hay andada por aquí. Vamos a ver. Lo voy a poner un poquito más hacia adentro. Mira. Es un aguamal, señores. Vamos a ver qué suerte tenemos. Vamos a ver qué pedo. Bueno. Ahorita prendo la cámara un poquito más. Quiero que vean dónde más o menos. Me voy a quedar. Voy a buscar una parte. Bueno. En esta ocasión. Pues me tocó. Me tocó arriar. Ahí les mostré algunas imágenes. Por la cual yo anduve ahorita. Estaba en un punto. Ok. Hoy me tocó arriar con caluchas y Beto. Ellos andan arriendo allá. Esa loma. Yo me voy a subir a esta loma. Con el puro medio. La gente nos está esperando. Está un poco retirado, la verdad. Hemos caminado un buen rato. Entonces. Vamos a ver qué encontramos ahí en el camino. Aquí les puedo mostrar. Empezar. Este es a Congolí. Ok. Ok. Vamos a ver qué. Qué nos encontramos en el camino, señores. Para mostrárselos. Estoy platicando. Vamos iniciando. Vamos iniciando. Y ya van dos tiros, eh. Dos disparos. Parece que. Que la gente está tirando. Parece que le salió. Vamos a esperar ahorita. A ver qué fue lo que tumbaron. Seguimos aquí en la riada nosotros. Vamos tren nomás. Vamos a seguirle. Bueno. Nos tocó arriar. Y parece que. He visto resultados. Tirado a la gente ahorita. Vamos a ver qué. Qué pasó ahí. Hot, 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 hot. ¡Hasta, hot! ¡Hasta, hot! ¡Hasta, hot! otro tiro señores otro tiro ok ya llevan dos disparos vamos a ver que que ondas y cerca de aquí donde voy arriando yo la verdad me va a tocar verlo si os quiere aquí vamos hay que ir gritando porque los agarreadores están puestos y nos pueden confundir por eso hay que ir gritándoles vamos a ver que hay hay que ver cayó un buen venadito es el esnillo está respirando no, 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 no no, no, no no, está está mareado si cayó si, en la paleta tiene dale señores cayó cayó el primero no sé, hicieron otro disparo no sé que quién tiraría vamos a ver si si cayó otro por lo pronto nos vamos a acercar aquí con mucha cautela porque está vivo todavía si no, que el otro lo llevó corriendo mira cuidado cuidado los hace batallar nomás los cuidamos ¿sí va? si no, está quebrado qué bonito está hijo de la chica qué bonito está allá salieron salieron dos más allá verdad para la tierra sí aquí aquí venía hoy otro lo acabaron de llegar bueno qué bonito está aquí hay que no hacerle mucho cagadero porque están dades muy buenas ni nada pobrecito qué lindas llaves tía este sí otro otro se siguen tirando allá sí, quiero las llaves de este verdad sí bueno amigos pues aquí aquí cayó ya el primer venadito ahí mi copa para la sileta le están tirando otro esta cosa es de de sí de equipo unos arrean otros tiran entonces cayó el primer al enillo este ok muy 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 bueno está el animalito este vamos a ir a buscarlos de otros a otros puestos porque parece que que volvieron a tirar entonces vamos a estar pendientes para la veredita vamos a estar pendientes bueno amigos como ya vieron en el en el videíto ahí cayó un aleznillo ya aleznillo le llaman que tiene solamente dos cuernitos ¿no? este es el aleznillo dos cuernos ok es una variedad de venado pluma blanca es una variedad de venado cola blanca que hay en esta región ahora nos toca caluchas Beto y yo y otras personas ahí ponernos el puesto ok van a rear ahora ellos los que tiraron hace ratito ahora van a les tocar rear algunos entonces vamos a ver que que suerte nos depara el el ponernos a ver si si logramos pues matar a alguno pendientes ahí quieren los lomos los tronconeños como Beto quieren los lomos los tronconeños ¿eh? hay que perder la que hay que llegar no sé que le den el pinche lomo ya los lomitos si no tiene lomos y ahí le pegó el amigo se los quebró bueno señores pues ya terminamos la la riada y pues vamos a proceder a a comernos un taquito de venado ok bueno lo que se hizo el día de hoy fue es echar una riada la riada que es es una es una ayuda cacería en conjunto ¿no? hay como les explicaba unas personas se ponen de puesto otros arrean ¿eh? y otros este y así viceversa ¿no? el que estaba puesto esperando el venado cambian y y se cambian los papeles ok en esta ocasión pues me tocó arriar a mi y esta persona que miraron ahí en el en el video pues fue quien mató el venado es una lesnillo el lesnillo es una se puede decir que variedad o una es una clase de venado es el colablanca de lesnillo tiene dos cuernitos solamente ok es una variedad que existe también aquí aquí en Ventura bueno entonces pues espero les haya gustado el video este pues no no olviden suscribirse y darle slay ahí comentenme como hagan que cual ha sido uno de sus mejores cacerías que han tenido entonces pues así nos despedimos aquí estamos en Ventura con la gente ya después que se mata el venado pues nos juntamos toda la bola por ahí están mira ahí está la gente y pues vamos a a comer a comer unos taquitos de venado saludos señores buen provecho señores buen provecho señores miguelazón muy bien ahí está la carne asada daniel daniel está las tortillas hay bastante bien eso se acabaron lo que voy a poner el calentario voy a poner el calentario miguelazo vas a leer el video miguelazo vas a leer vas a calentarte daniel a quien es mandes a la frontera a liban a un saludo para quien para Iván para Iván para mí ok está allá un saludo yo voy a ir hasta Venezuela el señor pendientes a la frontera pero no hay colgó a nadie saludo